estamos acá en directo con la gente de twitch con los amigos de disco que están en llamada no sé que están jugando si están haciendo carreras de docan pero no importa la cuestión es que acaba de salir el racing dragon carnival de gohan y trunks lr si siguieron el vídeo anterior más o menos ya saben los pros y las contras una de las top 10 lrs del lag global obviamente lo van es bait todos los banners hasta el aniversario se pueden considerar si quieren pero este es uno de esos baits fuertes no porque es racing dragon carnival tenemos doble chance lr pero parece que no tenemos a los androides lr como tiene en la japonesa entonces tenemos la unidad nueva y el resto de las unidades son todos androides que bueno pusieron este tron que no está mal no estaba en la japonesa y es un muy buen tronco solamente comunidad de banner pero hasta la lr y está llena unidad de feature polio en las sdr como siempre tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce ssr fichos para un país en el down carnival un valor doble raid monedas azules no se olviden de este pequeño detalle porque no van a poder canjear lr de monedas amarillas con lo que tienen acá te da un ender caipol multi lo cual me sirve ahora esto es algo nuevo cabo en el canal patente pendiente se llaman su bonatón básicamente como ven ahí en pantalla tengo 71 sub points esa es la cantidad de suscriptores que tengo activos en el canal son todos los subs que juntamos en lo que va de la celebración de mi aniversario de youtube básicamente por cada uno de sus subs voy a tener una single obviamente cualquier persona que se suscriba durante el stream si es que se suscriben tiramos una single más por supuesto voy a sumar las ingles para tirar multis y que sea más llevadero santi lucas muchísimas gracias por los problemas y bienvenidos y si saco una lr regalo un sub de manera aleatoria entre los viewers ok esa es básicamente la idea lógicamente ese sub cuenta con otra single o sea que tengo que seguir tirando vamos allá con la primera multi y vamos a empezar a descontar a ver qué sale te quiero tocan patrú mal ojo fusión les go ya arrancan ya arrancan fuerte y el multi aparece muy mal un chico más chico me podría ser mejor igual o sea obviamente como es doble rey se supone que tendría que sacar por lo menos muchas ssrs pero imagino que voy a tener más monedas azules que lr es al final del día al menos a como pinta la cosa no ok son los cálculos actualmente tengo que gastar 355 piedras no está mal pero a multis baby leer el let's go casi ya que acomoda eso no tengo sabes de que tu tarles lr si hay una aduana no sé por qué grande y la uti éxitos a todos gente de god ojan lr int ojan lr int a torcetr freezer y ojan ojo nada mal nada mal que los hay primera multishover lr qué haces mi gate acá está nevando acá nos estamos muriendo de calor bueno no necesariamente muriendo de calor pero es verano acá en argentina y está bastante bastante pesado que sacamos y ee y wisint la favorita de todas entiendo el f es extra una feature entiendo el bait de hacer racing down carnival no lo veo mal y sabe el problema no es doble feature no hay leer qué es el problema que veo con esto triple feature en serio triple feature no me hizo super saiyan god y no es el error ok entiendo el chiste de hacer racing down como para que tengamos un banner similar a la japonesa ahora no entiendo por qué si querían 20 arnos nos sacaron las androides porque no es que necesariamente los androides lr fish son esa unidad bestial que si ahora me cambió la vida tengo que tirar este van el sí o sí pero digamos que es un valor abrigado ojo godo no sirve doble ver una multis nice si te la maneras tiene un para la escuela o no mía de éxitos y que te sea el amigo bardock ok me sirve el dupe tron que estaba feature podría ser la lr que también está feature podría ser podría ser para dispo y el vieta hay monedas azules para cambiar de eso estoy seguro si te salen de una multi me sirve banqueamos la toma una de unas 980 piedras todavía así que tenemos tiempo goto ojo doble androides me sirve pueden los hermanitos bendecirnos con su enemigo público número uno en un futuro alternativo el hoja mancuso y el pequeño troncs el cual dice vamos a luchar y después se come un golpe en la nuca doble crack maybe let's go a ver le metido si te salió bien ahí dilan felicitaciones amigo gohan fijo que llena de support de la movie heroes nice let's go rn g de mi lado y una vez más todas las lr del juego que se revienta como eso buenos días a todos los españoles muy buenos días muchísimas gracias por los vistazos amigos cómo estás bien ya tenemos la lr eso significa que tengo que regalar un sub así que sumense uno llegó y te sale posta trajiste la suerte amigo mejor inversión me salió junto al napa y black tech ojo nada mal frank muchísimas gracias por ese volvado friquismo como a la cosa muy bien estamos muy bien doble multi con dos lr seguidos ojo 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 ok ya tenemos la lr o sea que ya estamos ya me debería ir de este banner lógicamente pero su manatón el lr it's on doble multi con dos lr seguidos ojalá se puede puede ser pa o hablas de vos estás con la suerte de los dioses o freezer gg de gg let's go ahora es cuando pienso hubo debería haber hecho todo el pre-farm de las medallas para poder hacer el loco no vuelquen rápido pero no no lo hice ojo de esta muchísimas gracias por eso me parece muy bien amigos muchísimas gracias por el sub y tiramos una más una sin más les digo y fece del r ok me sirve el dupe creo que con éste lo barrimos bien con la let's go lo salgaste de la tercera muy tienes no me salió nada sólo es ser es a ocho santi efe santi cambiaste de cuenta me parece a mí la puta madre se me goja en el puto freezer el rdr me acaba de salir el mismo freezer así que debe haber algo con la fecha el momento del horario tengo rebaja efe a ver gojan en green igual son buenos pero entiendo lo que querías mi consejo es no hagas lo que estoy haciendo ahora mismo si están en sus casas se sacan las ganas de tirar mirando este vídeo tal vez quizás doble crack puede ser pa by guys era una locura se hacía doble crack 3 lr back to back hubiese sido fiesta pero ahí está tan mal ok probablemente multi muerta de grida salvo nos ponemos una feature así mágica y misteriosa no super troncs ultra troncs para traer en twitter en twitter en disco lo que les decía antes es que el hecho este de estos banners de que sean así de que sean van a ser los que probablemente empiecen a venir con más descuentos empiecen a venir con mejores reyes de caminar un personaje como para tratar de tentar y no hablo particularmente el caso del gran de ojan y tronc si no me refiero más a banners en general no los ganas que tengamos en la global coto nos va a vetear o sea eso hay que estar seguros si quizás la mejor inversión de ahorrar y decir bueno si tengo que caer en la tentación de tirar un banner porque quiero ahorrar para el séptimo pero tengo que tirar en algo sería que en el saiyan de hay que probablemente tengamos su manera mucho mejor goeta te vuelve vuelve pero lín probablemente hay que ver que viene y tampoco sabemos qué va a pasar si la golden week la vamos a tener compartida yo en mi caso personal siento que no que no viene compartida la golden week por el simple hecho me queda una última por el simple hecho de que hay muchas chances que la golden week en japón sea la celebración de la película y como he dicho antes la película acá bueno en el resto del mundo general salen mucho más tarde y como salen mucho más tarde no creo de que nos quieran es polear dokan fest eventos y transformaciones y superataques con una dokan fest antes de tiempo un este troncs viejo bueno se viene el esa de ese tipo así que me sirve ok supongo que le puedo subir el superataque estoy en cuenta no ahora a ojo ojo que haces sólo como una cosa para acá todo muy bien todo muy bien un par de lrs un par de lrs dos lrs para ser precisos ok qué muerte una última una última y nos sacamos el r y queda todo igual ggs pero nada ojo krillin solo let's go mi chica machigan puede ser va puede ser sorpresivamente estoy tirando más de la cuenta y lo que me salió bastante bien bastante rentable y bastante rápido ahí me hago fue el lr que me salió freezer otra vez troncs ok no sé por qué me arriesgo tengo que decir algún lr que no sea que no te da feliz y no puede ser dokan fest entonces tengo que decidir no se frisa tal vez quizás no me salieron pero está bien sacaste alguna magia de los amines master rogi porque mi cuarto huele a no a gente bueno ok no está mal no está del todo bien en realidad siendo sincero estoy contento con el lr pero un montón de piedras y no salieron muchas lrs como esperaba he tenido mejores suertes en van al single rey de general y es un buen así que bueno si le gustó el vídeo de la y comentario de suscribir a más un montón y no vamos a la próxima con más la bolsita no combate el llane